Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Mon Laferte, su majestad Mon Laferte y la canción Chilango Blues en vivo desde el Lunario del Auditorio Nacional, así que vamos a ver qué onda a su majestad que me encanta, que venga a Twitch ya, me parece perfecto. A ver qué nos espera amigos. Aparte acá loco, es acá. Sí. Dile que tal vez lo veo en Marte. Tal vez encuentre un alien que lo aguante. Me encanta cómo es esto. Mejor bailemos este flow. Un buen vibrato, Dios. Cantador. Tu plastic love. Se acabó la democracia en casa. Ahora vive un monstruo en la terraza. Una. Tú que lo ves. Dile que ya lo olvide. Dile que tal vez lo veo en Marte. Tal vez se encuentre un alien que lo aguante Me encanta esa disimilada Mejor dejemos que suceda el blues Oh, que clásico de blues eso, me encanta ¡Qué maestro! Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en Marte Tal vez se encuentre un alien que lo aguante Mejor que muera este blues ¡Qué maestro! ¡Qué manera de cantar! ¡Esa alevación de vos que hizo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias! No, qué impresionante, qué impresionante Y como siempre a Mon, todo género le queda bien Yo sé que puedo ser repetitivo, pero en serio Dale el género que vos quieras, esta mujer te hace arte Es increíble como su voz se apaña, lo que sea, cualquier género Lo que más me gusta es esta canción claramente Y por ahí como dijo Plagasca Con una guitarra y llena todo el lunario Y claramente con la esencia que tiene ella El talento que tiene ella Una guitarra y ella nada más Simplemente para admirar lo que es una artista completa De por sí la canción espectacular Con unos puntos increíbles Pero creo que, si no me equivoco Y esto prefiero que me lo corrijan Creo que Mon hacía acordes más que nada Algún que otro mayor Sostenido Y también, sí, no, creo que acordes mayores y sostenidos Si es que no lo habré visto mal Que ha marcado, ¿no? Ella como segunda guitarra Y bueno, el guitarrista principal haciendo ese toque de blues, ¿no? Muy bueno, muy sensual también Sobre todo la canción Y se nota, ¿no? Desde la lírica me hubiera gustado este tipo de canción darle como un análisis, ¿no? Pero de por sí, excelente, excelente Me hubiera gustado ver a qué más apunta o qué más puede expresar el artista desde ellos, ¿no? Pero muy bueno, muy bueno este tema Chilango Blues Y ya veo por qué me lo han pedido mucho Qué temazo realmente, ¿eh? Y qué artista de la puta madre, Mon No tengo nada más que decir, amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Siéntanse libre de dejarme más temas de Mon Laferte Para seguir conociendo y disfrutando Que este tema me pareció espectacular Espectacular realmente Les mando un fuerte abrazo, amigos Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau 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 chau